En el fallo emitido por el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de San Andrés y Islas el día de hoy 16 de diciembre, la juez declaró improcedente la acción de tutela promovida por los diputados Escorcio Christopher Premier, Carolina Púas Murillo, Oswaldo García Ortiz, Carlos Domingo Gallardo Rojas, Orly Rosso Lozano y Nicolás Gallardo Vázquez contra la Asamblea Departamental y su presidente Carlos Arturo Carvajal Jiménez para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso. La igualdad a elegir y ser elegidos y al acceso a cargos públicos por conexidad, los cuales consideran vulnerados tras la decisión de nombrar a la diputada Margie Bandera presidente de la Asamblea para el año 2021. Las razones apuntan a que la acción de tutela no reemplaza los medios judiciales dispuestos en las normas para tales fines. Abro comillas, por regla general la acción de tutela procede de manera subsidiaria y por lo tanto no constituye un medio alternativo o facultativo que permita completar los mecanismos judiciales ordinarios establecidos por la ley. Tras el fallo, el presidente de la Duma a través de una llamada telefónica hizo sus apreciaciones. El acto a seguir es esperar por parte de la Duma Departamental la respuesta que por parte del presidente se ha solicitado al Ministerio del Interior, a la función pública, para que sean ellos quienes nos den y deriman el caso que ha pasado en la Asamblea Departamental. En la acción de tutela se solicita que en el término de 48 horas se establezca la legalidad del proceso electoral llevado a cabo el día 30 de noviembre del 2020 para elegir presidente de la Asamblea Departamental procediendo a hacer la declaración de presidente de la corporación por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021 con base en el resultado electoral aludido, atendiendo el principio de eficacia del voto, dejando sin efecto la declaración de presidente a la señora Margit Bandera con cinco votos frente a seis votos que obtuvo el diputado Scotio Christopher.